El Kano que hacemos es cada quien se queda dos, no importa si gane o pierda y cambia para otro. Vale, yo ya jugué varias, así que échenle unita. Ahí yo descanso. Es bueno, Vendetta, ojo, ojo. Vendetta ha dicho, no estoy aquí para jugar, estoy aquí para ganar. Me sacó como 15 combo con este, güey. Este creo que sí es el main. Así sabes que alguien juega mucho. No puedes engañar aquí. Es que... Vendetta es España. Inicio fuerte. Vendetta intenta contraatacar. Sin éxito, hace un agarre. Le hacen la contra. Al parecer ya está empezando a esquivar los ataques. No, ya lo agarró en el combo infinito. Combo 13. Uh, bastante bien. Empieza el combo nuevamente. Ya no va a poder salirse. Oh, no, no, no. Falló en el asalto. Vendetta empieza a intentar contraatacar, pero lo bloquean absolutamente todo. T-T-View hace un Distortion Finish y acaba con todo. Su... Su T-B-U. Su T-B-U. Es que viene... T-B-U. La vamos a hacer T-B-U. T-B-U recibe un par de golpes iniciales. Está tratando de encontrar el punto efecto para el combo. No, no, no. No lo pudo levantar. No lo pudo levantar. Vendetta contraataca. Están igualándose en duda. Empieza el combo. No lo continúa. T-B-U contraataca. T-B-U está buscando el inicio de un combo, pero no lo puede empezar. Vendetta está atacando básicamente con el combo. Oh, el cajón de Distortion Finish. Pues con un pleno esquive y Distortion Finish. T-B-U empieza el combo. No lo logra. Vendetta esquiva y empieza a atacar. Ya le encaja el combo. T-B-U. T-B-U. Oh, le rompe el combo. Le rompió el combo. Vendetta inicia el combo, pero no lo continúa. T-B-U la agarra. Empieza el otro combo. No lo levantó. No lo levantó. Ahí lo levanta y continúa el combo. Va, combo 14. Vendetta está en la defensiva. No. Y si usted está en la defensiva. Posiblemente que está buscando el astral. Ah, pero no tiene. No tiene energía. Vendetta está buscando el astral. Lo logra. Vendetta gana con Astral Finish. Final inesperado porque lo tenía en el combo anterior. Pero no, no, no pudo. Bien, bien, buena pelea, buena pelea. T-B-U. Quasi se te deja decir la pelea.